El artículo tercero constitucional será modificado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para regular las contrataciones en el sector educativo. En los siguientes días enviaré al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional y en su momento la subsecuente reforma a la Ley General de Educación. Para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor lo haga con base en su trabajo y sus méritos. Anunció la creación de una base de datos con información de escuelas, maestros y alumnos a partir de un censo nacional realizado por el Inegi.